Donde ya podía ser yo, donde yo podía ser abiertamente gay, donde podía ser como soy, podía ir vestida de la forma que quería ir, etc. Decidí ahí ser muy auténtica. Y en Ambrosía, cuando llegué y tenía un equipo chico y me encargaba de una división nada más, no era la directora, decidí, por ejemplo, poner una banderita gay afuera de mi oficina. Y el pobre güey que estaba al lado de mí no era gay y ni modo, tenía su banderita gay afuera, pero era como voy a mostrar quién soy y voy a permitir que la gente también vea que pueden ser quienes son.